Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a pesear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a pesear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a pesear Para ausentar la muerte Y porque sobran las bolas Voy con las pantallas No, bueno, en realidad Terminamos con el arco invicto Aunque los chicos de los Miras Digan que Que perdí O sea, que salieron campeones Por un gol Y todo fue gracias a la defensa Una gran defensa tuvimos ¿Fue duro el partido en el arco? La verdad es que no Fue bastante fácil Y eso es lo que me extraña De los chicos Que le pegan unos pelotazos bárbaros Sin embargo Iban todas las manos Iban a las manos mías Y a las manos de Dios Iban todas para cualquier lado Vamos a decir ¿Qué se puede decir el partido? Un partido muy lindo Fue divertido Nos divertimos bastante Y bueno, nos robaron al último Dice que fue gol Pero no entró La salvó justito el defensor en la línea ¿Eso era impotencia? Y sí, impotencia Porque no llegaron, claro Todos eran todos pelotazos Pelotazos, pelotazos Los confundimos A tener la hacha atrás Los confundimos ¿El jugador de la cancha? El jugador de la cancha Adrián Adrián Un guerrero atrás en la defensa Y lo decías Claro Que uno de los baluartes Ahí en la defensa ¿Qué se puede decir el partido? Sí, la verdad que fue complicado Por suerte ganamos 3 a 1 Le vamos a dar el gol en el final La figura Bruno Voy a ser sincero Más allá que en el fondo Sacamos todo Y bueno También voy a comprarle Un libro de definición a Guillermo Lo sé que Jugó bien Pero le falta definición Y tiene el menos pique Pero nada Ganamos bien Y ahora estamos Vamos a festejar todos juntos Bueno Guille Pará, pará Tapate esto Por favor Que no digan que sos de boca Guille Es un partido realmente duro ¿Te tocó vivir ahí adelante? Duro Me demarcaron entre 4 grandotes Me pegaron Me pisaron Pero bien La aguanté Los 3 pasos salieron de media derecha Los 3 goles Bien Algunos compañeros te acusaban De que te morfaban las pelotas Y eso Cano, Cano Pero Cano no llegaba nunca Yo se la aguantaba Y Cano no llegó nunca Figura en la cancha ¿Quién fue? Bruno Bruno ¿Devido a qué? No Garra Abrió el partido Metió el primer gol Colaboró siempre en defensa Y en ataque La figura Bueno Ale ¿Qué se puede decir el partido? Lindo el partido Corrimos mucho Un poco sucio Desprolijo No sucio de pegar Bueno ¿Difícil el rival? Difícil el rival ¿Los grandotes se hacían sentir? Sí Tardamos un rato En hacer el gol Tardamos Tuvimos como 60 minutos Sin hacer goles Además en una cancha grande Que por ahí no estaban acostumbrados Sí Sí Costó cambiar el aire Pero bueno Los de mi equipo corrieron mucho Ahí hubo dos o tres Que corrieron en una máquina ¿Figura en la cancha? Varios Matías Aquel chico que hizo el primer gol ¿Cómo se llamó? Bruno Bruno Guillermo se fajó con todo el mundo Bien Le va a gustar escuchar esto Pero se fajó con todo el mundo Cerrío Bien Los dos defensores Los chicos del hincha Bien Así bueno Y el arquero notable Y el arquero trabajó muy bien Sí No sé si lo nombraron Pero el arquero trabajó muy bien Gracias Bueno Matías ¿Qué se fue así del partido? Un partido muy duro Muy complicado Un rival que estaba muy entrenado Todo jugadorazo Y pudimos jugar bien Nos armamos Como lo adelantamos Estábamos muy bien psicológicamente Bueno Estuviste muy bien ahí en el medio Sí Sí Muy duro Muy ordenado La defensa ahí con Cano y Robledo La verdad que Éramos Muy sólidos Muy sólidos de atrás Pudimos jugar bien Creo que Fuimos un equipo muy ordenado Bueno Fue una combinación de los dos Equipos del anterior partido Que se llevó bien Sí Una combinación Creo que Acá quedaron los titulares Para seguir jugando Nacho Bueno La figura de la cancha Creo que fue sin dudas El arquero Jimmy Neutrón No A ver si me quemo Y miércoles Bueno Pocho ¿Qué se puede hacer el partido? El partido No Bien Tuvimos jugadores Que hicieron un gran despliegue Como Aquino Como Matías Canzoneta Alejandro Que juega muy bien Y los demás Acompañábamos ¿Qué va a ser? Otra cosa no podíamos hacer Una defensa muy dura Sí La verdad que sí Línea de tres en el fondo Nos propuso el Vichy Borghi Y lo cumplimos a rajatabla ¿A quién se pueden comparar? ¿El equipo? Sí Y este triunfo de visitante Vale un montón Cómodo 3 a 0 Caminando Caspar Rossini fue la figura También Muy buena actuación Lo de Jimmy Impresionante ¿El último gol? El último gol No me acuerdo ninguno De los goles de Guille Ah no No hizo ninguno No hizo ninguno No hizo ninguno Pero Pero bien Guille adelante Aguantando Bien Muy bien Muy bien A vos no bajamos A vos te he borrado ¿Qué es la gente? ¿Nos juntás a vos? ¿Juntás a vos? Ah bravo ¿Qué tal? ¿Los seguimos del partido? Partido duro No me dejaron de plegar De magia Hice lo que pude Pero Complicado ¿Había bala interna En el equipo? No, no El arquero se me enojó En un momento Pero Yo lo banco Cuando le tengo que hablar con él Preguntale qué opina de mí Yo lo banco Para mí fue la estrella La revancha ¿La revancha o el rugby? Cualquiera de los dos Puedo jugar al fútbol Con pelota de rugby Listo Choco Vení Al hincha Choco vení Vení ¿Qué tal el asado? ¿Qué tal la gente del hincha del asado? Bueno Rico el asado Unos ravioles Estaban buenos La picada Interesante Y bueno Espero que les haya gustado Que lo haya disfrutado Y bueno Por suerte Vine yo para salvar Las papas Contale Contale el partido que parece Choco Contale El partido que parece ¿Qué tal lo ha hecho? 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 No, fue un partido No, no me sale No, no me sale Me falta No, me falta ser menos Curito ahí Entre mí A Choculiu El de la cámara El de la cámara es Rosina 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 Si va a caer el ponte de los coles Te hacemos 16 pesos el cobre 7 pesos el bronce 3.50 el aluminio Compramos chatarra Fierro Tres Compramos bidones de aerogínicos Silo Bolsa Solo advertirán No se va ya En el cole Tengo la calma Y después Tengo la melalla Y después No ves un teléfono